¡Florencio! ¡Florencio! ¿Por qué no me contestas? No te escucho, mi amor. Vaya, está lista de la leche. Ah, va. Entonces, espera, me voy a poner zapatos. ¿Zapatos? Así te vas a ir a vender. ¿Así? Y mira... No te voy a echar desodorante, ni perfume, ni nada. ¿Hola? ¡Nada! No, no me echaba nada. Espera, me voy a arreglar. No, no, es que sí quiero que te vayas. Mira, si me pongo zapatos, te prometo que te voy a lavar los platos, mi amor. Ni zapatos, ni te vas a echar perfume, ni te vas a bañar, ni nada. ¿Por qué? Porque ya sabes que si te vas para la calle, y ahí hay un montón de mujeres que te quedan viendo. ¡No! Y no quiero que ni te huelan, porque si sienten el perfume, te van a seguir. Si ahorita... Así, con tu fito acobídate, me vas a ir. No te cepillaste, pero... No, no. ¿Ni te lavas? No, no. ¿Ni te lavaste la cara? No, nada. Siquillo, bochelle. ¡Vací anda! ¡Ve un pantalón si me lo puedo poner! ¡Nada, te dije! ¡Ay, mi amor! Que si yo veo que una mujer se te queda viendo, ¿te va a ir mal? No, no, no te preocupes, mi amor. Este, al venir te voy a lavar los platos, ¿viste? Va, está bien. Me haces limpieza y yo me voy a dormir un rato, ¿viste? Va. Hola, mi amor. Hola, ya estaba esperando el día cerrado, ¿viste? Hoy sí se tardó bastante. Sí, es que me dormí, fíjate. ¿Y hoy? ¿Voy a tener dos ahora? ¿Dos? Ajá. Bueno, mi amor, mira, fresquecita está, mira, recién salida. Sí, y este, ¿cuánto me lo vas a dar ahora? Mi amor, sabes que para vos es gratis. Muchas gracias. Todas las veces que yo pase, sabes que siempre vas a tener leche gratis, mi amor. Ay. Para vos siempre, voy a traer todo. Y cuando querás queso, también ahí estamos. Va. Agustín, muchas gracias. Sí, crema, lo que vos querás, mi amor. Mañana a la misma hora. Sí, a la misma hora, espérame. Si me tardo un poquito, es porque me duele. Pero bueno, voy a tratar de madrugar con tanta gente. Sí, trataré de madrugar más, porque acá te veo más. Ajá. Entonces ya me voy. ¿Vas a seguir vendiendo entonces? Salud, mi amor, te cuidaste, amo. Chero, llegó cantando. Hola, mi amor. Hola. Mira, aquí te traigo lechita fresca, mira, mi vida. Sí. ¿Cuántas botellas vas a crear ahora? Tres. Ay, mi amor, hoy sí te voy a quedar mal, fíjate, porque solo dos llevo disponibles. Esta ya la tengo encargada. Si quieres mañana te traigo tres, mi amor. Va, está bien. ¿Algo más, no? ¿Vas a querer queso, crema o algo? Sí, voy a querer. Pero ahora en la tarde. ¿Cuántas marquetas vas a querer, mi amor? Dos. Va, mi amor. ¿Y cuántas vas a hacer? No es nada, mi vida. Sabes que para vos todo es gratis, mamacita. Ay, gracias, mi amor. Sí, gracias, mi amor. Sí, mi amor. ¿Y cremitas no ibas a querer? Bien, sí. Sí voy a querer. ¿Cuántas botellitas vas a querer, mi vida? Una botella. Una botella, vaya, mi amor. Sabes que siempre te traigo la mejor leche y voy a tratar de hacerte una marqueta grande de queso, mi vida. Entonces nos miramos un rato, mi amor. Cuidote, te pegamos. Salud, mi vida. Salud. 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 Llegó tocando. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Bien. ¿Cómo estás, mi vida? Mira. Bien, amor. Lo último, como dicen que lo último es lo mejor. Mira, mi amor, para vos te traigo. Ya, ya. Yo quería dos. Ay, mi amor. Pero ya solo eso me sobró. Mañana te traigo dos si quieres. Vale. Y no sé si vas a querer quesito, cremita o algo para ahora en la tarde. Bien, amor. Dos marquetas. Dos marquetas. Vaya, y cremita, mi vida. No, comando, no me gusta. Va, está bien. Entonces, la leche te gratis. ¿Y cuánto vas a hacer? No, no es nada, mi amor. Decime cuánto. No, mi amor, no te preocupes. Sabes que yo siempre te regalo todito y si pudiera te regalaría. Ay, ¿quién te regalaría, mi amor? Ay, por eso te amo. Gracias, mi vida. Mira, y no sé si puedes salir un día de esto. ¿El domingo a la tarde? ¿El domingo a la tarde? Vaya, mi amor, está bien. Y así nos desaburrimos un rato, mi vida, no sé. ¿Te puedo llevar a comer? Es cierto. Para que ya no pasees solo tomando leche, mi amor. Sí, te voy a llevar a donde vos querás, mi vida. Gracias. Vale, entonces me voy porque ya se me hace tarde. Pero mira, me alegro mucho que ya vendiste todo. Sí, ya vendí todito, mi amor. Todo lo vendiste. Sí, todo, todo, mi amor. Entonces, nos vemos mañana, mi vida. Que me cuidas. Vaya, amor. Salud, mi reino. Vaya, amor. Llegó el lechero. Mi amor, ya vine. Ya era hora, vos. Ah, vine rápido. ¿Qué más? Para todas las mañanas te fuiste a echar, me bañé y todo. Y vos, nada, ¿qué has vendido? Mi amor, sí, es que me fui despacio porque no quería botar a leche. Sabes que soy todo patango. Todo patango. ¿Te ves todo patango? Soy todo patango, mi amor. Pero ya, ya vendí la leche. Ah, es que fíjate que me pidieron fiado otra vez. ¿Otra vez? Sí. Mira, esto ya no me está gustando. No, mi amor. ¿No crees que a mí la leche me la regalan? No, pero mira, tal vez mañana me la pagan. Me dijeron que para mañana. Mira, no me vayas a salir con alguna cosa porque vos ya sabes que enojadita cambios. Sí, mi amor, sí, mi amor. No te preocupes. Este, mira, no crees que te laven los trastes o algo, mi mía. Este, ahorita vengo con ánimo de hacer bastantes cosas. Pero sí, mañana tal vez me... Mañana no. No, no, no. Mañana no. Quiero hacer dinero. Sí, sí, mi amor. Porque me la vas a pagar si no me la das. Sí, sí, sí. Ya van varios días. Sí, mi amor, no te preocupes. Mañana... Ay, anda, anda, se le empieza mejor. Mi amor, ya me voy. ¿Y eso vos ordenaste la leche? Sí. Ah. Este, ya voy a venir. Este, al venir voy a lavar las... Terminadas son las cosas. Vale, salud, mi amor. Salud. Esto no me la hace. A mí eso que se esté vendiendo sin dinero y sin ninguna botella de leche. Ja, voy a ver qué es lo que hace. Que bien, AM... Siempre me toca hacer el periño. Mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Cómo estas mi chaparrita hermosa? Mira, aquí te traigo lechito otra vez Sí, pero fíjate que hoy no voy a querer No vas a querer, mi amor, ¿y por qué? Pero sí me regalas Sí, mi amor, toma, te voy a regalar dos por falta de bien Y vas a pasar Ahora ya no te invité a pasar porque Pero ahora sí Ahora estás solita Amor ¿Por qué no entras? ¿Qué te pasa? ¡Vamos! 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 ¿Y qué tienes? ¡Ay! Hola mi amor ¿Cómo estás mi vida? ¿Qué? ¡Ah! 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 Con la mano le pegó Yo pegué con la coronilla y esta Ya le he contado Ya me dolié la mano